¿Me pueden escuchar mi voz? Espero que si Vamos a ir con las nuevas clases de coreano Hango Suop Aquí vamos a ver una pequeña conversación de Anthony y Steve En la cual vamos a tratar de recordar lo que hemos hecho con anterioridades Las gramáticas, eso es un poco muy fácil Recuerden ya sabemos cual es la unnen y ga Que son los marcadores Vamos a leer primero Anthony ¿Qué dice aquí? Anthony Primero vamos a leer, después vamos a repetir y por último vamos a traducirlo ¿Qué dice Steve? Voy a tratar de leerlo en otra voz Anthony ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Steve ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! 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 Bueno ahora vamos a tratar de traducirlo nosotros recuerden ¿Qué era este? Teníamos I-KU-CHO, ¿se recuerdan? I-KU-CHO, que ya lo hemos estudiado antes, tienen que saberlo, de hecho, estamos repasando, mira, y recuerden que el examen va a ser de dos lecciones más, terminan estas dos lecciones, me parece, y vamos a entrar a lo que son verbos, y les voy a dar un examen para que lo hagan, espero que les respondan bien. I es esto, KU, eso, CHO, aquello, y dice, 이것은 무엇입니까? ¿Muot queda? Recuerden, ya les he enseñado antes, ¿qué es esto? ¿Y por qué usamos el I-LEN aquí? Porque nos estamos enfatizando, cuando le agregamos GOT a algo, significa cosa, esta cosa, siempre para cosas, vamos a verlo después en una gramática que he puesto aquí, me parece, ah no, no está aquí, pero no se preocupen, en el otro básico 3, en el básico 1, lección 3, ahí está, vamos a tener que ver sí o sí. Seguimos, ¿qué es Steve? ¿Qué significa, qué significa, qué significa, qué significa, esa cosa, es un fax, fax, significa fax, fax, fax. ¿Qué dice Anthony? ¿Qué significa, qué 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 significa, todo, aquella cosa, también, es una, es un fax. es una gramática recuerden que significa eso no es un aquello no es un fax boksagi boksagi boksha 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 es impresora pero cuando le agregamos el gi lo convertimos en maquina de impresora maquina de impresora algo muy tonto porque boksha es impresora pero el gi se le agrega a los objetos que son como maquinas es como decir teléfono ¿se recuerdan como se dice? chonha chono es teléfono pero si quieres darle un poco mas de enfasis que estas hablando de una maquina en este caso el teléfono sea chonagi chonha 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 es teléfono le puedes agregar el gi que significa maquina de teléfono ok en este caso dice boksagi boksha boksha como les dije es impresora pero si le agregamos el jata que es hacer impresora ahí ahí significaría hacer impresora por lo cual su significado cambia significa es es esperense boksha 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 Es hacer copias Por eso le agregamos Que significa Máquina de hacer copias O sea, fotocopiadoras Cuando agregamos Significa hacer copias ¿A dónde vas a ir? Dice ¿A dónde vas a ir? Y tú vas a decir Voy a imprimir Vamos a aprender luego Después futuro O presente normal Poxahata significa hacer copias Y Poxa aquí es La máquina que hace las copias Que es la fotocopiadora ¿Y qué dice? Anthony Kroon Kroon Hay muchas palabras mayormente en los dramas ¿No? ¿Han visto Mr. Sun? Que dice Pikyo, Pikyo ¿Qué significa? Vete Pikyo es como decir Vete al diablo No me acuerdo muy bien la frase Pero Pero sí, antes la había estudiado Solamente recordar ¿Y qué dice? Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Kroon 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 Y que dice Anthony Ah, kurosumika Ah, así es Ah ya, algo así Kurosumika es una expresión como decir Ah Ah ya Que de verdad, algo así de verdad Algesumida Algesumida es Entiendo, porque viene del verbo Alda Alda Que es Entender Understand, en este caso Alda, no malda, alda Mal es caballo Alda, ¿me entiendes? Y cuando lo Y cuando le damos get es como creo que entiendo Pero en este caso es una expresión Que significa Ya veo, ah ya veo Ah, con que es Y kurosumika lo podemos ausir Ah, con que es así Ah, ya veo Bueno, ustedes practiquen nuevamente La forma de pronunciar En sus casas Y traten de aprenderse de esas pequeñas expresiones Disculpen si no pongo Imágenes así En los diálogos Es que Me es Un poco Yo estoy buscando imágenes Cortando Mi máquina está llenecita Pero debería hacerlo así Para poder hacer unas buenas clases Gracias por escucharme Seguimos Ahui Ahui es el cual ya saben que significa ¿Verdad? Es vocabulario Igot Ya hemos visto Muot También Quegot También sabemos Pexu Ya sabemos que significa Do También Ga Animnita Esto no es Esa es la gramática que vamos a ver pronto ¿Y qué es aquí? Kuroum Por supuesto O entonces Kuromyo 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 Por supuesto es Kuromyo Kuromyo Kuro Kuroum Kuromyo Che es mi Y algo es unita Es entiendo Ya veo Ahora aquí dice Ahora nosotros tenemos unas preguntas Y ustedes van a tener que responder En este caso Por ejemplo Kuromyo 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 ¿Qué es eso? Recuerden que Siempre Esa es la forma de cómo se va a preguntar algo ¿Me entienden? Siempre grabarse Kuromyo 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 ¿Qué significa? Aquello también es una taza. ¿Y qué? Cop, cop es taza. Vas, taza, taza. ¿Y qué responde? Anio, igosum, copi, animnida. ¿Por qué responde con copi? Con esta partícula. Porque ya hemos visto esta gramática. Esta es la partícula i o ga con animnida. ¿Qué significa? No es una taza esta cosa. ¿Y por qué es la moserí? Porque termina en pachín. Pachín es consonante. Si no terminara en consonante sería ko ga. ¿No? Pero no es así. ¿Y aquí cuál es la otra pregunta? Chexan imnika es una mesa. Chexan es una mesa. Mesa, mesa, mesa. Mesa pero para estudiantes. Es decir, cuando te vas al colegio, ahí tienes una mesa para que escribas. Esa es, chexan. ¿Y qué dice aquí? Anio, chexani, animnida. Wicha imnida. Entonces, ¿qué es diciendo? No, chexani, animnida. ¿Por qué usamos la partícula i? Porque termina en ng. Y aquí dice, ¿qué dice? Wicha, 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 wii, wicha imnida. Es una silla. Wicha es silla. Recuerden. Aquí estamos hablando de un modo formal, ¿me entienden? Después vamos a pasar poco a poco al modo informal. Y lo único que vamos a tener que cambiar es, en vez de decir animnida, dicen anieo. Anieo, anie. Chexan y ania. O chexan y ania. Y ania. Esas son, vamos a ver, uff. Después, cuando estemos en una lección 20, algo así, vamos a ver el iá. Que son, el ñá, que son usados por mujeres. Es un poco, ¿verdad? Es demasiado informal. Que a los profesores ni a mí me tienen que hablar así. Si no me jaban al corazón, me voy a enojar. Aquí dice, pachín, con consonante. Pachín y la X sin consonante. Es un moonbop. Ya, es gramática. Usamos el i, ¿para qué? Cuando terminan en pachín. O sea, en consonantes. En esta, en eme, en esta, o en esta. Por ejemplo, chexan, ¿en qué termina? En consonante. Entonces, usaremos esta partícula. Chexan y ania. ¿Qué significa? No es una mesa. ¿Y cuándo usamos el gá? Cuando no hay pachín. 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 O sea, uija. Uija en que termina en vocal. Por lo cual, le sigue el gá siempre. Cuando termina en vocal, le sigue el gá. Y es animnirá. Uija va animnirá. ¿Qué significa? No es una silla. Muy bien. Espero que hayan entendido esta gramática. Porque es súper fácil. Y la he separado para que lo puedan ver así en una tabla. Ne. Alguien está unidad. Alguien está unidad. Y aquí tienen una pequeña tarea para que puedan hacer ustedes mismos. Aquí tenemos. Pueden leerlo. ¿Qué dice aquí? Radio imnika. ¿Qué significa? Es una radio. Y aquí, ¿qué imagen tenemos? Un reloj. ¿Y qué dice? Radio imnika. Adiós. Radio imnika. Radio imnika. Shigye imnika. Shigye es. ¿Qué es shigye? Es. Reloj. Dice aquí. No. No es una radio. Aquí estamos usando la gramática. Recuerden. Así va a ser su examen. Estudien. ¿Y qué dice aquí? Televichon imnika. Es un televisor. Televichon es. Es televisor. ¿Y esto qué es? Es una computadora. ¿Cómo responderías? ¿Qué es? Televichon y animnida. Compiuto imnida. ¿Cómo se dice compiuto? Ya lo hemos visto antes. Con. Piu. To. Y así responden. Yompil imnika. Es un lápiz. ¿Y esto qué pones? Ne. Yompil imnida. Yompil imnida. Lo cambias al da. Nada más. Y aquí dice. ¿Es una foto? Aquí están que se toman una foto. Y como dices. Ne. Ne. Sachi nimnida. O anio. Sachi ni animnida. Ustedes ya deben de verlo. Otchan imnika. Otchan. Otchan es como decir un ropero donde guarda su ropa. Ot es ropa. Chan. Ropero. Ropero de ropa. Entonces que vemos aquí. Esta es una cama. Y se dice. Chimde. Entonces como aquí respondería. Pueden hacerlo en los comentarios para poder ver como lo hacen. Y aquí. Che gimnika. Esto es un libro. En la imagen vemos un libro. Entonces como responderían. Ne. O anio. Ustedes deben saber. Y aquí. Ese tenemos un ojo y de vocabulario. Ne. Año mamá. Bueno. Tenemos un vocabulario aquí. Y aquí tenemos. Uchan. A mí me acabo de. Seguramente no lo he modificado. Uchan es ropero. Esto me pasa. No sé por qué. Estoy. Estoy volado me parece. Tenemos ahí. Koul. Koul es. Espejo. Espejo. Chimde. Ya les dije que es chimde. ¿Se recuerdan? Le. Ya muy bien. Chimde es. Es cama. Ya lo hemos visto. Tiene un intérprete traductor también. Pyok. Moon. Es puerta. Recuerden. Changmoon. Changmoon. Es. Ventana. Windows. En este caso. Aquí tenemos a. Sofa. 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 Es como dice. Sofa. Sofa. Es un sofá. Es un mueble. Es donde te echas. En tu sala. En tu tele. Pyok. Pyok. Pyok es. Pared. Pyok. Pared. Padak. Padak es. Piso. Chonjan. 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 Es techo. Techo. Pyok. Padak. Chonjan. Chonjan. Yo también estoy aprendiendo con ustedes un poco recuperando mi vocabulario como no he practicado mucho estos días. Y así hemos acabado toda esta lección. Espero que hayan podido entender muy bien. Disculpenme por alguna de mis errores. Hablamos. Nos vemos la próxima. Creo que voy a bajar otro video ahorita. Y ya he creado un grupo de F en Facebook. Se pueden agregar ahí si desean para algunas dudas. Y por ejemplo. Como les digo. Voy a bajar expresiones de videos en otra parte. Y básico. Y las clases van a ser normal. Voy a. Pero para el 4. Para la lección 4. Voy a tener que poner un examen. No les voy a dar las respuestas. O sea. Bajaré el video y les voy a poner. Ustedes. Y ustedes lo pueden hacer ya. Si desean. Si han llegado a esa etapa. Enviar en ese grupo que lo estoy creando. Ahí. Y después de una semana. Ustedes tienen tiempo. O mi correo electrónico. Voy a. Voy a. Después de una semana. Después de 4 días. Ustedes mismos pueden ver. Y corregir sus errores. Con la resolución de ese examen. No es tanto. El examen tendrá. Pues. Dos hojas. Tres hojas. No lo puedo imprimir. Pero lo voy a intentar hacer ahí. En mi. En. En Word o en PowerPoint. Bueno. Nos vemos la próxima. Vamos a estudiar. A ver que nos toca estudiar. Másico 3. Nos toca estudiar. Lo que es. Las fotos. Kucho. Como los había prometido. Nugu. Abo. Chiyomoni. Insan. Chan. Chusum. Nida. Tenemos aquí la gramática que les dije. Que es. Lee. Lee. Kucho. Yonu. Isaran. Ikut. Yogi. Yichuk. Tenemos aquí la tarea. Inanantan. Nugimika. Estamos hablando acerca de lo que es. Quien es esta persona. Y posesivos también. Es. Es. Es el joven. Kim Hyun. El esposo de Izumi. Aquí también me falta imágenes para poner aquí. Sobre lo que es el padre. El abuelo. Y ustedes van a. Van a preguntar. Van a decir. Quien es esta persona. Le va a decir su nombre. Y después. Van a responder a que se dedica. Pero todo con posesivo. Y así fácilmente. Vamos a terminar con unas. Con unas pequeñas tareas. Estas clases son un poco. Ya son más fáciles que digamos. Porque estamos recordando. Y lo estoy haciendo de manera un poco más sencilla. Y incluyendo el workbook también aquí. Vamos a ver el yogui. Vamos a ver otra gramática. Aquí también hemos visto. Ya está aquí. Por favor. Traten de. De recuperar. Que es el lab. El tweet. El Lee. El meet. Que ya hemos visto. Que es. Atrás. Adelante. Al lado. Entre. Alguna cosa que no he agregado aquí. Es ahí. El caonde. Y este es mi dibujo. Que yo he hecho. Que ustedes van a tener que describirlo. Cuando yo les muestre. Lo van a tener que escribir. Ahí como dice. El gato. Este es un perro. Encima de la cama. Este es el perro. Como dice encima de la cama. Este es el perro. El perro. Chinde. Y así. Ok. Y después. Van a tener que dibujar. Tanaka. Chipan. Inita. Les voy a decir. El. ¿Cómo se dice? El cuarto de Tanaka. Y van a leer. El chinde. Ahora un choque. Televisión. Y sunnisa. En sunnisa. Hay un televisor. A la derecha de la cama. Dibujan una cama. Y a la derecha. Dibujan un televisor. Y así. Y van a ir practicando. Y van a decir. Oh Dios mío. Ya se lee. Ya se lee el coreano. Y entiendo. Eso lo hago para ustedes. Porque. He visto un montón de páginas. Que nadie enseña muy bien. El coreano. Y hay mucha gente. Que quiere aprender. Yo no estoy lucrando. De. Por esto. Bueno. Que eso nos anuncia. De otro tipo de cosas. Pero. Pero más. Yo trato de. Enseñarlo. Porque. A mí me costó mucho. Aprender coreano. Yo tengo un montón de libros. Todavía. Que eso los voy a enseñar. Y yo me he matado. En una lección. A veces. Buscando. Como era la traducción. O tratar de. Entender la gramática. Y a veces con profesores. También nativos. Coreanos. Iba. Y. Y hablaba con ellos. Y intercambiábamos ideas. Sobre esto. Y por eso. Yo trato de hacerlo. Un poco más. Y sencillo. Y ustedes puedan entender. Espero que sigan así. Y si pueden compartir mis videos. Sería genial. Porque otra gente. Otra gente. Puede aprender. Lástima que. No lo haga en inglés. Porque. Ustedes saben. En inglés hay un montón. De material. Pero en castellano. O en español. No. Por eso. Es para ustedes. Espero que puedan aprender. Y no solamente. Dedicarse a ver los videos. Un ratito. Y ahí más. Porque yo quiero llegar con ustedes. A lo que es mínimo. Intermedio. O avanzado. Avanzado. Es un poco difícil. Porque hay un montón de libros. Todavía. De a mí me faltarían. Pero. Intermedio. Mínimo. Un intermedio. Cuatro. Cinco. Pero. Aún tenemos como. Ochenta lecciones. Todavía. Para aprender. Y llegar al intermedio. En coreano es difícil. Nunca terminamos casi. Yo he estado estudiando. Más de cinco años. Y estoy en intermedio. Y eso que se ha ido pasando. Y pasando. Y pasando. Y pasando. Me he quedado. Pues en el intermedio. Pero. Pero. He estado avanzando por mí mismo. Y ya tengo un buen nivel. Para lo que es avanzado. Es lo decimos nosotros. En intermedio. Pero. En sí estamos más que avanzados. Un poco. Porque hemos leído. Más de cinco libros. Y tengo más. De leer ahí. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. No. Sí.